Hola chicos, ahora os voy a enseñar los coches que he ganado en la subasta. Tenemos este de 6700, es un Renault Megane Sport Tour Business de 2017 con 180.000 kilómetros, que está aquí. En principio, desde que me he dado de alta, ya llevo dos ganados. El primero es el Citroën por 7400 y luego Renault Megane por 6700. El problema es que este Citroën ha venido con un par de problemas con el motor y este ha venido todo muy guarro. Por lo tanto, como este, el primero, aún lo tenemos que llevar al taller y hacer un par de cosas que entran en la garantía, vamos a colgar el vídeo sobre Renault Megane. Precisamente este es un Megane que lo hemos ganado en subasta por 6700 y luego se tenía que pagar el cambio de nombre, unos 234, 240 euros. Luego el transporte. En este caso, el dueño, digamos el cliente que ya el coche estaba vendido directamente, pues ha ido a por él y se ahorró un par de euros, más o menos unos 70 euros. Pero le puse una multa, bueno, le puse, le han puesto una multa y creo que no se ha ahorrado nada. Pero es muy importante de ir a recoger el coche que estaba en Madrid y ver si tenía algún fallo, porque el primero que hemos comprado también está vendido y lo vamos a sacar y está el vídeo en proceso. Empezaremos con el segundo coche, no con el primero por el tema, que tenemos que meterlo en el taller y aún no tengo la respuesta en qué taller tengo que meterlo. Por lo tanto, empezamos con este que está todo bien y vamos a grabarlo. Vale, segundo sería el cambio de nombre. Cambio de nombre, 200 y pico, 239 euros que dije, ¿no? Sí, más el transporte. Y ahora otro cambio de nombre porque lo tengo que hacer hacia el cliente, que en este caso el cliente es uno de mis mejores amigos y no le he cobrado mucha comisión, que lo cobro a los amigos también porque le tengo que hacer. Si no, de otra manera no podré comprarme ninguna cosa. Y claro, a ver la llave que está por aquí. Este coche estaba hecho un asco, lleva dos llaves, hay una negra y otra blanca. Y mi amigo ya lo ha limpiado, está como nuevo, es 2017 y tiene 186 mil kilómetros. También que desde Madrid hasta aquí que he venido, se ha encendido la bienvenida en el coche, ¿sí? Y puedes cambiar, es como si fuera eso, es la parte ahí del espelómetro, bueno, está bien. Vale, pues ahora también pondremos cuánto ha salido el coche en total, por cuánto se compró, por cuánto se ha vendido, las ganancias que tengo. Y esto, ese sería un nuevo proyecto. Y seguimos con esto, cuando no será cada semana ni cada mes, no os puedo garantizar cuándo sería, porque claro, yo compraré coches de subasta, los vamos a comprar y vender directamente. Y eso lleva su tiempo. Y si vende uno a la mitad de año, pues es lo que va a pasar. Un vídeo a la mitad de año. Si tenemos suerte, un vídeo cada mes. Y si tenemos mucha suerte, pues un vídeo cada semana. Bueno, si nos apartamos, el coche pita. Pues aquí tenemos el coche, es el segundo. Y ahora te voy a explicar mi amigo la experiencia de comprar el coche en una subasta. Chicos, pues aquí está el segundo comprador del coche, que es este. Él participó, eligió solo el coche, me dijo empujar, lo empujamos. Teóricamente, ya cuando lo compremos, ya sabíamos que el coche sería para él. Entonces la experiencia que ha tenido de cómo ha ido a buscar el coche a Madrid. Nos están ahí interrumpiendo, pero bueno. Cómo ha ido a buscar el coche a Madrid, cómo lo han enviado. Él no lo va a pasar el vídeo, lo pondría a continuación. No lo ha ido a buscar el coche, no lo ha ido a buscar el coche, no lo ha ido a buscar el coche. No lo ha ido a buscar el coche. No lo ha ido a buscar el coche. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.